Le platico ahora que ante las pérdidas humanas que se han registrado en la autopista siglo XXI, esta carretera que conecta al centro del país, a Morelia, con la costa del Pacífico, usted puede ir a Lázaro Cárdenas o de ahí a Ixtapa, Siguatanejo, ha habido pérdidas humanas por falta de mantenimiento, señalización, medidas de seguridad, así como el incumplimiento del contrato de la constructora. El diputado federal del PAN, Armando Tejeda Cid, exigió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes transparentar y rendir cuentas de la situación en la que se encuentra el tramo carretero donde circula hasta el 90% del tránsito carretero de Michoacán. Armando Tejeda refirió que, de acuerdo al documento firmado por la empresa constructora y el gobierno federal, no han cumplido en la ampliación de dos a cuatro carriles, así como los acotamientos y divisiones centrales de la autopista siglo XXI. Sin embargo, existen irregularidades en los documentos, además de que son visibles las omisiones de parte de la autoridad y la empresa constructora. Desde aquí hacemos un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informe a este pleno, al pleno de la Cámara Baja, por escrito, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el estatus de las concesiones de la autopista siglo XXI en sus diferentes tramos carreteros y su cumplimiento de manera inmediata. Esto lo solicitó desde la tribuna de la Cámara de Diputados Federal el diputado panista Armando Tejeda Cid.